Música Estamos aquí en la Galería 1, 2, 3 Inaugurando la exposición By Ben Pasado Futuro Junto al amigo artista Hugo Rivas Ahorita hay una cantidad de pinturas, dibujos y murales Que se hicieron pensadas en ese concepto del By Ben Como el pasado viene al presente En mi caso traigo bastantes pinturas que tienen que ver con la vida cotidiana del Salvador Espacios que todos compartimos Por ejemplo el mercado, el bus, el supermercado Ese tipo de cosas que todos como salvadoreños compartimos Y la situación del By Ben que se contrapone con lo de Hugo Rivas Que es como la cuestión del pasado, la memoria histórica Y como eso viene a afectarnos ahorita en el presente Y que son cuestiones que podemos observar todavía Me gusta usar la paleta de colores brillantes, puros De repente hasta neón No hay como una limitación cromática Sino que es una paleta bien libre que utilizo con bastante colorido Si la exposición va a estar abierta hasta el 19 de septiembre Pueden venir a verla aquí a la galería 123 Uno, uno, dos, tres Uno, 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 uno Uno, 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 uno